Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol las llaves Pionero en el éxito internacional y allanador de caminos para todos los demás, desde Moscú a Nueva York. 25 años cantando y enseñando a estar encima de un escenario. No sabría, dice, vivir sin cantar. Era en su salsa con Rafael, debía ser, con su permiso y su amistad, cantando con él. Y buscando respuestas a su vida en sus canciones. Rafael, ¿te han entrevistado alguna vez cantando? ¿Cant qué? Cantando, no cancan. ¿Cantando? ¿Como contestando cantando? Claro. No. Pues ya no podrás decirlo. Ah, ¿va a ser así la cuestión? Claro. Yo he venido a dar un golpe de micro, a destituirte. Por ejemplo... Diría yo, hablemos del poder, una vez más. De tanta ideología, de tantos líderes, que un día se pelean y al otro se regañan y se aman otra vez. Siempre otra vez. Cada día comienza un nuevo idilio. ¿Ellos? Sí. Cada día terminan un gran amor. Claro, mandar. Juntos van porque quieren, mañana al mediodía y por la tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Solo es tú en el amor. Y por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por instante, ¿qué piensas tú de qué? Si una amistad te da la espalda, hombre, piensa mal. ¿Qué piensas tú de una amistad que te defrauda? Que yo no sé olvidar, como ella olvida, que tengo el corazón en carne viva. Que estoy desconcertado, que no, que no sé dar ni un paso, que no, sin ella, sin ella. Esto es un poco más serio. Hombre, tema de amor, más serio, sí. A ver si me atrevo con él. ¿Qué les dirías de dentro de ti a quien juzga tu vida e intenta añadir opiniones gratuitas y juicios sin fin, presumiendo saber tu centro? ¿Qué les diría? Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción, este pobre corazón de mis placeres y mis íntimos deseos, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Y luego hay más. ¿Qué más? Las lenguas sin rienda. Los rumores. ¿Las de doble filo? Bueno, ¡uh! ¡Qué fuerte, hermano! Esas dicen... ¿Cómo contestas tú a los que dicen? ¿El qué? Que no te importan más que tus matices No es verdad Que vives en ti mismo mirándote el ombligo Sin ver lo que les pasa a los demás Hombre, a mí lo que me importa es... Me importa ser libre y escaparme de un sueño y volar Me importa la gente cuando me mira de frente al hablar Me importan los niños porque en ellos está la verdad Y me importan las bombas, las flores, la guerra y la paz La guerra y la paz Eso me importa Ah, y luego está eso que Gala llama el tacto musgilaginoso de la envidia ¿El qué? El tacto musgilaginoso de la envidia No me entero ¿Qué piensas tú cuando te hablan de tu suerte? Caray, qué suerte ¿Qué haces tú para callar a los que envidian? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces? Te lo explico ¿Qué haces? Es muy fácil, mira esto, fíjate Escucha A ver Trabajar con nieve y con frío Abrígate Por la fe del que ha de triunfar Toma yo Porque el agua que lleva al río No regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre Le acompaña Como el amigo más fiel Eso hago yo ¿Tu preferida? Mi canción Para dedicarse a los artistas ahora Dice Y si alguien no nos sabe entender A los artistas que vinimos a ser Que un mundo quieto trote como un corcel Dirés que somos un sueño de papel Ropopompo Ropopompo Dices lo que somos Somos tantas cosas Pero por ejemplo Somos un sueño imposible Que busca la lucha Para olvidarse del mundo Del tiempo Y de todo Somos en nuestra quimera Dos oriente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos Artistas Artistas Con tantos comentarios Como aceptas Que remedio, ¿no? Cuando hablan de tus gestos Cuando hablan de tus manos ¿Qué les dirías tú? Para acabar Que soy más obvio que nadie Prefiero ser así A ser eso que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida y libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser de hielo Que si no se va a perder Que mi amigo no era la solución Amante de la vida y libertad